Bienvenidos a un viaje olfativo por el reino floral. En este episodio, exploraremos detalladamente las 7 flores más apestosas del mundo. Así que prepárense para una odisea de olores desagradables que nos revelarán la increíble diversidad de la naturaleza. Número 7. Lysichitón americanus. Comencemos nuestro viaje con la Lysichitón americanus, también conocida como cucharón de oso. Esta planta crece en pantanos y bosques de Alaska, California, Idaho, Montana y Oregón. Sus flores amarillas brillantes, que pueden alcanzar los 40 centímetros de altura, emanan un olor que atrae a insectos polinizadores, especialmente moscas de la carroña. Número 6. Bulbophyllum hirsutissimum. Avancemos hacia la orquídea con el peor olor del mundo, la Bulbophyllum hirsutissimum, originaria de la isla de Nueva Guinea. Esta orquídea se destaca por su fragancia tan maloliente como la carne podrida. A pesar de su olor desagradable, esta orquídea que florece durante todo el año, es una de las más grandes del mundo. Número 5. Dracunculus vulgaris. En el quinto lugar de nuestro conteo, nos encontramos con la Dracunculus vulgaris, conocida como el lirio serpiente o lirio apestoso. Esta planta impresionante se encuentra en zonas rocosas y montañosas de la cuenca mediterránea. Sus grandes flores granate púrpura, que pueden alcanzar los 80 centímetros de longitud, desprenden un olor distintivo a carne podrida para atraer insectos polinizadores. Número 4. Simplocarpus foetidus. Adentrémonos ahora en los suelos húmedos y pantanosos de Norteamérica y Asia, donde florece la Simplocarpus foetidus, también conocida como hierba fétida. Al principio de la primavera, una parte de la planta en forma de concha llamada espádice sale del suelo, emitiendo un olor fuerte y desagradable que atrae a polinizadores como abejas y mariposas. Número 3. Stapelia gigantea. Dejemos que la brisa nos lleve al sureste de África, donde la Stapelia gigantea, también llamada estrella de mar africana, despliega sus flores estrelladas amarillo pálido, que se asemejan a las estrellas de mar. Su distintivo olor a carne podrida, perceptible desde largas distancias, atrae a los insectos polinizadores. Número 2. Raflesia arnoldi. Ahora, adentrémonos en las selvas tropicales de Sumatra y Borneo, hogar de la Raflesia arnoldi. Esta planta parasita, conocida por su fuerte olor a carne en descomposición, es la mayor flor individual del mundo, con un diámetro que puede alcanzar hasta un metro y un peso de 11 kilógramos. Su olor atrae a las moscas de la carroña para la polinización. Número 1. Amorphophallus titanum. Finalmente, llegamos al número 1 de nuestro conteo, el Amorphophallus titanum, también conocido como Titan arum o flor cadáver. Esta rara flor florece solo durante 2 o 3 días y reaparece después de largos años. Con 3 metros de altura, es la mayor inflorescencia no ramificada del mundo. Su fuerte y horrible olor a carne podrida, atrae a las moscas de la carroña, desatando una experiencia olfativa única. Y así concluye nuestro emocionante viaje por las 7 flores más apestosas del mundo. ¿Te ha fascinado este recorrido por la naturaleza exótica? No olvides suscribirte a Producción Curiosa para más curiosidades. Hasta pronto, curiosos.